Les voy a presentar quiénes son los que van a hablar en el siguiente orden, digamos, van a hablar realmente en este orden. Está Pablo Capilé, que es un activista y uno de los fundadores de Fora Doeixo, una red de colectivos culturales originada en Brasil, que propone nuevas lógicas de interacción cultural en América Latina, basadas en la solidaridad, la colaboración y la cultura libre. También dirige Media Ninja, un medio de comunicación formado por jóvenes activistas que impulsa el periodismo ciudadano a partir de la generación de contenidos y campañas tanto en la calle como en las redes sociales y el streaming. Después va a hablar Natalia Suazo, licenciada en Ciencias Políticas de la UBA, que trabaja en periodismo, estrategia y contenidos digitales para medios como Brandon y Le Monde Diplomatique. Coordinó los proyectos digitales de la revista Amphibia y la Fundación Proa y en septiembre de 2015 presentó su libro Guerra de Internet. Luego estará José Luis Fernández, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, enseña e investiga sobre semiótica e historia de las mediatizaciones en Ciencias de la Comunicación, en Sociales de la UBA, y dicta seminarios de posgrado sobre esos temas en diversas universidades del país y del exterior. Es director de la revista indexada en Latin Dex, Liz Letra, Imagen y Sonido. Y después está Hernán Casiari, que es escritor y periodista, escribe Orsay, un blog y una revista desde 2004, y dirige la editorial Orsay desde 2010, que estableció nuevas formas de encuentro y difusión entre los lectores en el mundo digital. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas. Bueno, los dejo entonces primero con Elena Mancinelli, quien va a retomar algunos de los tópicos principales de esta mesa, como para también darle un marco. Hola, buenas noches. Bueno, ante todo, muchas gracias a los panelistas por haber venido. ¿Se escucha? ¿Ahí? No, está muy arriba. Hay una diferencia de altura, no puedo modificar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido, fundamentalmente a los panelistas, pero en realidad a todos, porque la idea, como bien se dijo, es que esto es un foro, que la idea es poder pensar en conjunto una serie de cuestiones que de ninguna manera están cerradas. Y si bien, digamos, cada vez que hablamos de algo económico en relación a Internet, estamos hablando de algo tecnológico, y si hablamos de algo tecnológico, estamos hablando también de algo regulatorio. O sea, la intención de separar al menos, o analizar, digamos, estas cuestiones en distintos paneles, tiene que ver con poder notar o poder pensar en conjunto algunas cuestiones. Yo voy a leer un pequeñito texto introductorio en el que surgen algunas de las inquietudes que hemos tenido en el equipo de Cultura Digital, que es un equipo que está conformado por profesionales de distintas carreras, por puntos que tienen puntos de vista diferentes, y bueno, de ahí también la riqueza y lo interesante de ser parte de este equipo. Bueno, les leo. Las revoluciones tecnológicas siempre han implicado la apertura de nuevos horizontes, económicos, sociales y culturales. Nuestro presente está señalado por ser la ocasión de la última gran revolución tecnológica, la digital. La digitalización de los procesos de producción y comunicación muestra, como nunca antes, que lo que circula por la red son formas de objetivar y organizar el lenguaje. No de otra cosa hablamos cuando enunciamos términos como código o algoritmo. Por otra parte, no deja o no debiera dejar de asombrarnos la inusitada exigencia que la innovación tecnológica impone a nuestra capacidad de adaptación social y cultural. ¿Desde cuándo compartir videos, opiniones y vida privada en Facebook forma parte de la vida cotidiana de gran parte de la población mundial? Hace una semana, para no ir muy lejos, dicha red social comenzó a reproducir automáticamente los videos en los muros de sus usuarios. ¿Nos dimos cuenta de ese cambio? ¿Y cuánto tiempo nos duró la extrañeza ante él? Es más, retomando lo que decía Mariano Zuckerfeld, ¿cuánto tiempo de nuestra atención más fue dedicado a mirar videos de gatos, de gatitos, de perros, de cuestiones diversas, sin darnos cuenta? Digamos, la capacidad que tenemos de adaptarnos a los cambios tecnológicos, tal vez, es incluso más inquietante que la innovación tecnológica misma. Y esta me parece que es una gran cuestión para pensar en la mesa, en esta presente mesa. Entonces, también vemos que la inteligencia artificial está llegando al punto de generar máquinas que no solo perciben, sino que decodifican lo que perciben. Eso era algo que era propio de lo que solemos llamar humano, ¿no? No podía ninguna máquina hacer eso. Y sin embargo, está al borde de pasar. Entonces, surgen algunas preguntas, además de las que ya mencionó Esteban, que tienen que ver con pensar nuestro horizonte, nuestro presente. ¿Estamos ante una utopía, ante una distopía? ¿Cuáles son las nuevas textualidades que emergen en la virtualidad? ¿Cómo afecta a la producción cultural el que pueda accederse en cualquier momento y en cualquier lugar a sus bienes? ¿Seguimos siendo lectores y espectadores? ¿O los modos de relación entre producción y recepción reclaman nuevas categorías? Bueno, estas son algunas de las muchas preguntas que nos hacemos permanentemente en el equipo, con las que trabajamos, y con las que vamos al encuentro de panelistas, de foristas en distintos lugares del país. Este es el foro nacional, pero ya hemos pasado por distintos lugares del país, como dijo la directora nacional. Bueno, eso solo. Muchas gracias. Hay traducción simultánea para Pablo Capilé, que va a hablar en portugués. O sea, que los que quieran pueden usar los audífonos. Buenas noches a todos. Creo que como mi portuñol es bastante malo, me pidieron que hable en portugués directamente. Voy a intentar. Estoy pensando en español y tratando de hablar en portugués ahora. Para responder un poco todas las preguntas que se plantearon, creo que hablar un poco de nuestra trayectoria es importante. A ver si puedo responder estas preguntas contándoles un poco de la trayectoria del movimiento del que yo soy parte. Si estoy hablando muy rápido y me quieren avisar, me dicen y hablo un poquito más lento, ¿sí? Nosotros empezamos nuestra trayectoria y nuestra discusión sobre cultura digital en Brasil y nuestra discusión sobre internet y este nuevo momento dentro de la universidad. comenzamos dentro de la materia de comunicación pensando cómo podíamos organizar algunos debates que estaban teniendo lugar allí dentro. Y rápidamente percibimos que no íbamos a poder hacer esos debates en la universidad. Primero, la universidad tenía una dificultad muy grande para conversar con la ciudad. Y segundo, era muy lenta para la velocidad que solicitaba la cultura digital. Y ahí teníamos dos preguntas para resolver. ¿Cómo lográbamos salir de la universidad y pagar nuestras cuentas? Y al mismo tiempo, ¿cómo íbamos a tener la velocidad para poder acompañar el dinamismo de la cultura digital? Y más que el dinamismo de la cultura digital, acompañar el deseo dinámico de nuestra generación. Nuestro debate en un comienzo de la década del 2000 era sobre el espacio y el tiempo de la generación. ¿Cómo lograr acompañar el espacio y el tiempo de una generación que es cada vez más dinámica? No daba para usar soluciones viejas para un problema nuevo. Y para poder acompañar este dinamismo, teníamos que tener tiempo. Y para tener tiempo, teníamos que buscar una nueva solución. No podíamos tener más trabajo y separar el trabajo de la vida o la militancia de la vida. Porque ese tiempo era un tiempo analógico, era el tiempo del siglo XX. Y difícilmente íbamos a poder acompañar este dinamismo separando la militancia de la vida y el trabajo de la vida. Entonces empezamos a preguntarnos cuál era la alternativa y qué solución podríamos tener. Decidimos salir de la universidad y crear una comunidad urbana. Llevamos a un montón de gente a una casa colectiva, entendiendo que íbamos a tener que dedicarle 24 horas al día de nuestro tiempo a entender estas nuevas dinámicas para poder lograr acompañar el espacio-tiempo de esta generación. Y íbamos a tener que pagar cuentas de este espacio colectivo para poder tener ese tiempo. Entonces las dos primeras cosas que hicimos fueron nos conectamos ilegalmente al agua y a la luz, como no teníamos cómo pagar, nos conectamos de forma ilegal y empezamos a plantar nuestra propia comida. Entonces teníamos comida ahí mismo que la producíamos nosotros y no teníamos que pagar agua y luz. Eran las cosas necesarias para poder tener tiempo. Entonces los tres primeros meses usamos ese tiempo para reflexionar cuáles serían nuestros próximos pasos. Convocando a la juventud de nuestra ciudad, nosotros vivimos en una ciudad muy pequeña de Brasil, para debatir todos juntos cuáles iban a ser los próximos pasos. Y ahí empezamos a entender que ya teníamos tiempo y teníamos que empezar a usar ese tiempo. Entonces, del 2000 hasta el 2015, ya somos una serie que vivió ocho temporadas. Y voy a tratar de contarles un poco esta temporada de forma resumida. La primera fue esto del colectivo. ¿Cómo podíamos tener un colectivo, una casa colectiva, que nos proporciona ese tiempo? Después logramos tener ese tiempo y pensar, ¿cómo vamos a usar este tiempo? Y la primera idea que nos vino fue, vamos a enfrentarnos con la primera gran crisis de intermediarios que existe en Brasil, que era la crisis de la industria fonográfica. Nosotros teníamos tiempo, la industria estaba fallando y podíamos usar nuestro tiempo para enfrentarnos al desafío de buscar una nueva solución para la industria fonográfica de Brasil. Estábamos en una ciudad chiquita, decidimos organizar un pequeño festival y organizamos este pequeño festival y percibimos que más que un festival teníamos que hacer iniciativas durante todo el año. Entonces, hubo un festival una vez, se presentaron algunas bandas, pero hacer un festival solo no servía de nada si no hacíamos un desarrollo de iniciativas durante todo un año. Entonces empezamos a pensar, vamos a empezar a organizar iniciativas que puedan dar soporte a nuestros artistas. Montamos un estudio de ensayo para que las bandas pudieran ensayar. Además, como las bandas querían tocar, transformamos nuestro garage en un espacio para shows. Después de un tiempito, teníamos que convencer a las mamás de las personas que venían a esta casa que era un espacio tranquilo, que era un núcleo de comunicación para poder dialogar con la tele, radio, diarios. Después había que grabar a esas bandas, entonces creamos un estudio de grabación. Después de un tiempo, teníamos que hacer la distribución de los materiales de esas bandas. Entonces hicimos un sello de distribución y después teníamos que remunerar a esas bandas. Nosotros no teníamos dinero. Entonces creíamos una moneda virtual que entonces los artistas se presentaban, recibían esa moneda virtual y la podían usar con una serie de servicios que nosotros ya estábamos ofreciendo. Con el tiempo, percibimos que de cinco o seis bandas se había multiplicado el número a cincuenta bandas. Entonces después de un espacio para shows, ya teníamos cinco, seis, siete espacios de shows en la ciudad. El poder público empezó a mirarnos un poco y empezó a decir, ah, bueno, está bueno lo que están haciendo. La iniciativa privada también dijo, che, está bueno lo que están haciendo. Y en algún punto, ya estábamos considerando una escena de música desde la nada, solo nuestra propia fuerza de trabajo, de nuestras piernas y nuestros brazos. sin un peso, solo teniendo más tiempo que lo normal. En un principio éramos ocho personas y después de cuatro meses ya éramos veinticinco. Solo teníamos que comer y disponibilizar la fuerza del trabajo. Entonces empezamos a pensar, si esto funcionó en Cuiabá, que tiene 300 mil habitantes, podría funcionar en todo Brasil. Entonces empezamos a mandar mails en todo el mundo en Brasil. A la gente que conocíamos que trabajaba con música para ver con cuánta gente podríamos conectarnos. Teníamos tres fuentes de trabajo principales. Teníamos que hacer que la gente circulase entre los estados, entre los estados, que distribuyeran los materiales y que pudiéramos producir contenido. Entonces teníamos que buscar la forma de que los artistas tocaran en varias ciudades y empezar a distribuir los productos de estos artistas y tener una radio por la web, un canal de TV por la web y un blog en cada una de las ciudades. En el 2002, cuando empezamos, estábamos en cinco ciudades. En el 2007, ya estábamos en 500 ciudades de Brasil, con 30 mil artistas en circulación, organizando 5 mil eventos por año y con la certeza absoluta de que el copyright, de hecho, había muerto porque más que discutir el copyright y los derechos de autor, entendimos que la cultura digital y la capacidad de tener tiempo para enfrentar los desafíos de nuestra generación podrían conectar pequeñas iniciativas y crear una polifonía distribuida y la suma de toda esta polifonía iba a construir un gran circuito alternativo de música que tal vez se transformaría en lo que la industria no iba a poder ser. Entonces, en tres, cuatro años nos transformamos en el circuito de música más relevante de un país continental como Brasil. Para que tengan una idea, en el 2006, Cuyabá, que es nuestra ciudad chiquitita, fue elegida la capital del rock de Brasil. Y esto es algo imposible para que ustedes lo dimensionen desde afuera. En el 2005, la mejor banda del año en Brasil fue Chico Huarqui, después fue Caetano Veloso y después fue Macaco Bongi, que era una banda de Cuyabá instrumental con canciones de seis minutos. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque empezamos seis, siete pibes trabajando para optimizar nuestro tiempo, para conectarnos con el espacio y el tiempo de la generación, usando las herramientas que la cultura digital nos ofrecía. Y esto transformó una pequeña iniciativa en la mayor red musical de Brasil, sabiendo que Brasil es una potencia en la industria musical, que es de hecho referencia en el mundo entero. Entonces empezamos a pensar, no alcanza a trabajar solo con un circuito musical en Brasil, tenemos que dar un paso más. Entonces salimos del debate del sector y empezamos a pensar que dentro de la lógica de la cultura digital, necesitábamos también tener en cuenta la diversidad. Entonces agarramos nuestra plataforma, que era una aplicación común, que era un espacio para la difusión de las canciones, y empezamos a dialogar con un circuito de cultura que hasta ese momento tenía dificultad de acceso para la cultura digital. Nosotros somos los pueblos indígenas, somos los campesinos, somos los pueblos originales. Entonces empezamos a conectar un circuito cultural a partir de las aplicaciones que nosotros mismos habíamos construido. Y esto implicaba movimientos de los sin tierra, de los sin techo, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, los hackers, y todos ellos estaban integrados entonces en un circuito cultural alternativo que pudiera hacer una disputa que hasta ese momento no estaba realizándose en Brasil, que era la disputa de un movimiento social de cultura. Hasta ese momento estábamos solo con la música y lo audiovisual daba solo con lo audiovisual. La literatura se concentraba solo en la literatura y nosotros a partir de esas herramientas pudimos dar un salto antropológico en este debate. Dejamos de pensar solo sectorialmente y el campo político de la cultura empezó a organizarse. Y todo esto con las herramientas que habíamos construido en Cuyabá. Entonces con este tiempo logramos tener una incidencia muy fuerte en el debate político junto con diputados, senadores, intendentes y pudimos empezar a pensar lo que después iba a ser el marco civil de internet en un futuro que fue uno de los grandes logros legales que tuvimos en Brasil. Después de un tiempo nos dimos cuenta que la casa colectiva ni el circuito musical fuerte ni el circuito cultural fuerte iban a responder a las demandas que estábamos solicitando. Teníamos que salir a la calle. Entonces empezamos a usar estas aplicaciones, estas apps. Había un videíto para mostrar acá. ¿Ya pasó el videíto? Bueno, empezamos a usar estas apps para llenar las calles de Brasil reivindicando que partes significativas de las leyes relacionadas con la cultura digital pudieran cambiar. Entonces a partir de nuestra capacidad de movilización en red con nuestro movimiento de un nuevo tipo logramos salir a las calles y ocupar partes importantes de las calles brasileñas mezclando artistas, pueblos originarios, movimientos campesinos, hackers, en un movimiento que nunca había sido así en Brasil. fue una especie de latinoamericanización de Brasil porque América Latina siempre está mucho más politizada que Brasil y en este caso Brasil se demoró un poco más para poder salir a la calle. Y nosotros, con este mismo movimiento que estaba comenzando en esa ciudad chiquitita, Cuiabá, pudimos posicionar un movimiento en las calles. Después de un tiempo, vimos que las calles tampoco iban a ser suficientes, que teníamos que lanzar un gran movimiento en red y ahí vino lo llamado Mijianinja, que es cuando entendimos que teníamos que enfrentar nuestra segunda gran crisis de intermediarios. La primera había sido la de la música, la segunda era la de la comunicación. Ya no se podía, ya no podíamos vaciarnos solamente en los grandes medios de comunicación que trataban de traducir las cosas que estábamos haciendo de la menor manera posible. Entonces aprovechamos todas las redes que ya habíamos construido y lanzamos una gran red de comunicación llamada Mijianinja. Pensando mucho más en los medios masivos, en lugar de pensar en los medios de masas, pensamos cómo podíamos dar espacio a lo que nosotros llamamos las masas de medios, como pequeñas iniciativas en conjunto, grabando con celulares, transmitiendo en vivo todas las iniciativas, con un trabajo de red, distribuyendo fotos y videos con gran velocidad y cómo podríamos lograr rivalizar con grandes empresas. Y logramos hacerlo. Y llegó un momento en el que entramos en una pelea con dos de las fuerzas principales de Brasil. Una, que generalmente la gente no le dan tanta bola, por ahí, pero eran los artistas. Y por otro lado, los periodistas. ¿Por qué? Porque en general son los dos sectores que están más cerca de Dios, que se creen más cerca de Dios. Entonces nosotros entramos en un desgaste, porque los artistas les decíamos, no, nosotros no queremos más el modelo industrial que va de arriba para abajo, que está verticalizado, en el que hay que pagar algo a la radio, o para pasar tu música a una novela, o para la explotación. Nosotros queremos ir de abajo para arriba. Queremos hacer un corte de circuito de 30 mil artistas que se puedan presentar sin pensar en el copyright, pensando solamente en los shows, en vender productos y en pequeñas iniciativas. Y para los periodistas, a ellos les dijimos, no, no vamos a esperar más el filtro que ustedes ponen de abajo para arriba. Ya no los representan más ustedes. Nosotros vamos a crear nuestras propias estructuras y a partir de ellas vamos a responder a este modelo corporativo, que masifica una visión en Brasil que es muy distinta de la que el pueblo brasileño está dispuesto a creer. Hay seis familias que son dueñas de todos los medios brasileños. Un diario que habla a 40 millones de personas. Un noticiero, el de Globo. Entonces, de alguna manera teníamos que crear una alternativa que fuera de abajo para arriba. Entonces, ahí empezamos a pelear con los artistas y los periodistas. Y en ese caso, tenés que tener mucho tiempo disponible para poder hacer y llevar adelante esa lucha. pero en ese caso ya teníamos más de 100 casas colectivas en todo Brasil y ya éramos más de 2.000 personas que vivíamos en estas comunidades. Y estábamos conectadas todo el tiempo en tiempo real para llevar adelante estos desafíos. Y además, esto no era suficiente. Entonces teníamos que dar un paso más después de lanzar un colectivo, crear un circuito musical independiente grande, ampliar el circuito cultural con campesinos, indígenas, etc. De salir a las calles, de crear una red de medios libres en Brasil. Teníamos que dar un salto grande. Teníamos que ayudar para crear el proyecto político que nos representara. Entonces nos pusimos a disposición con toda nuestra estructura, ya sé que se me quedó sin tiempo, uno más, pusimos a disposición toda nuestra estructura para tener un proceso político en el siguiente año. Y en ese caso, nosotros como cultura interferimos directamente en el proceso de elecciones presidenciales de la República de Brasil, que fue una elección muy dura, con solo 2 millones de votos de diferencia. Y nosotros salimos con la fama de no haber logrado 50 millones de votos, pero sí conseguimos los 2 millones millones de diferencia entre Dilma y Aesio. El sector cultural logró posicionarse de manera tal que pudimos retomar un proceso que había estado interrumpido. Yuka Ferreira, que era nuestro ministro, lo habían sacado hace 4 años, y con esa conexión de los movimientos de cultura, pudimos retomar el protagonismo en el Ministerio de Cultura, volvió el ministro, el marco civil de Internet se aprobó una nueva ley de derecho autoral y pudimos entrar en nuestra octava temporada ya con un legado de 6, 7 años que solo con nuestros brazos y nuestras piernas y pensando las conexiones en red, logramos avanzar. Y para terminar, después vamos a hablar durante las preguntas, pero teníamos dos opciones, o ser un movimiento con un compromiso con lo inviable y que va de derrota en derrota y que siempre tiene que tener un opresor para quedar como un oprimido y que siempre tiene que tener a alguien a quien culpar por su fracaso o podíamos enfrentarnos a las potencias y pensar que con las herramientas que teníamos a mano podíamos hacer una ciudad chiquita, construir una gran red en el país con dimensión continental, hackear al Estado con mucha autonomía sin depender de ellos, sin entrar en el Estado y presionando de afuera hacia adentro. Elegimos la segunda opción porque pensamos que estábamos pasando, ya habíamos dejado atrás el momento de las lágrimas de América Latina, hay que enterrar esa época, hay que pensar en la redención, en la recuperación, en el futuro y en el potencial de una construcción que a partir de América Latina y África tiene muchas más condiciones para presentar soluciones de civilizaciones que no van a venir de otros continentes. Entonces, pequeñas iniciativas que pueden generar grandes espacios en grandes comunidades si nosotros entendemos que la potencia es mucho más interesante que el compromiso con lo inviable. Muchas gracias. Por ahí no le sacaré, cuando yo hago así faltan dos minutos, pero sí para que... Bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Mi camino escuchando la charla de recién de Pablo es cómo contar internet desde mi lugar de periodista, que es también una parte de la cultura digital, acercar el conocimiento y acercarlo desde el lugar que yo conozco, que es contar historias y buscar información. Y, bueno, es a través de un libro que, como ya dijo Esteban, es la mejor forma de perder plata del mundo, pero también es acompañarlo en estos encuentros. Desde que saqué el libro yo no paro de ir a medios y a encuentros porque la parte más importante que encuentro yo es que surgen muchísimas preguntas y que el gran valor que tiene la investigación que hice es esa, que van surgiendo muchas preguntas y el interés y la curiosidad. La historia del libro es que en 2013 cuando salen las revelaciones de Snowden y ya se venía hablando del tema Sange y todas las cuestiones de los secretos revelados, yo venía escribiendo estos temas que costaba hacerle entender a los editores de los medios en los que yo escribía que eran importantes y que iban a ser importantes y en ese momento a mí me llama una editorial y me dice que querían contar algo así como la historia de los héroes de internet y estos problemas que estaban surgiendo y por qué estaba sucediendo esto cada vez más frecuentemente, por qué empezaban a existir estas tensiones en internet y qué iba a pasar con eso y mi respuesta ante eso fue decirles miren, me parece que esa historia hay que empezar a contarla desde el principio, que es contar cómo funciona internet porque si no, no podemos entender los otros problemas mi visión era que si no, porque yo como periodista cuando quería explicar estas cuestiones cuando quería explicar un conflicto en internet lo primero que tenía que hacer era entender la parte técnica tenía que juntarme con personas que entendieran cómo funcionaba no solo la parte técnica sino la parte legal es decir, construir desde dónde venía ese problema a partir de ahí poder contarlo y entonces propuse hacer esto una investigación que a mí me llevó dos años de mucho trabajo que fue un viaje en realidad y partió de una frase que me dijo otra periodista de tecnología que se llama Alex Krotowski en una nota una frase de una investigadora que se llama Rebeca Makinon que a mí me quedó resonando desde 2007, 2008 cuando yo hice esa nota que es que entendemos cómo funciona el poder en el mundo real es decir, entendemos más o menos por dónde pasa la política quiénes toman las decisiones que afectan a nuestra vida cotidiana pero todavía no entendemos cómo funciona el poder en el mundo digital quiénes son esos que están peleándose y que producen las contradicciones y en realidad lo que yo me di cuenta cuando apenas empecé la investigación era que bueno que poco le poníamos caras poco le poníamos nombres y poco nombrábamos y tampoco le poníamos muchos números a eso y que había que hacer todo ese recorrido para poder contarlo la primera cosa que hice antes de empezar a escribir el libro fue una encuesta informal entre unas 50 personas de distintas maneras le pedí a través de un cuestionario a distintas personas que me dijeran que era para ellos internet y cómo funcionaba cómo llegaba un mail de mi casilla a otra casilla cosas bastante simples y que me dibujaran internet y la mayoría de las personas me dibujó una nube una idea muy instalada en la publicidad la idea de que internet es una nube que va en el aire que pasa en el aire y me sorprendí con muchas respuestas de cómo llegaba un mail de un lugar al otro y eso me inspiró no me resultó una cuestión de ignorancia me inspiró a querer contarlo a querer contar cómo funcionaba eso pero además contarlo desde nosotros también una cosa que me pasaba y que me siguió pasando durante todo el libro es que yo encontraba que las historias de internet estaban escritas de dos lugares básicamente desde el optimismo tecnológico que era presentar todo lo que significaba internet como una liberación como una posibilidad de democracia todo el avance tecnológico que siempre se presenta en los medios es que comprarse un celular nuevo nos va a ser mejor nos va a hacer conectarnos mejor y ni se habla de las condiciones del costo del servicio de si después de comprarnos ese aparato tenemos cómo conectarnos si hay otro que no se lo puede comprar o si hay otro que ni siquiera tiene internet y del otro lado también había una visión del miedo de que todo lo que se refiere a internet en realidad va a un panorama de control que lo único que hace es generarnos paranoia y a mí me parecía que en el medio lo que faltaba era información entonces la idea del libro fue cambiando pero lo que yo cuento y lo que empecé a contar es cómo funciona la parte material de quién son los caños de internet quiénes son las empresas que controlan ponerles nombres a esas empresas decir que en Argentina nos conectamos fundamentalmente a través de tres proveedores de internet que son Telecom Telefónica Fivertel Cablevisión que esos proveedores están concentrados en los lugares donde hay más usuarios más usuarios barra ciudadanos que pueden pagar esas conexiones pero hay otra parte que no está conectado que está pobremente conectada que nos dicen que tenemos una buena conexión pero la verdad es que no es una buena conexión si la comparamos con otros países que detrás de esas conexiones hay empresas que históricamente fueron las empresas de telecomunicaciones las empresas que después proveyeron los caños la conexión mayorista pero que ahora también hay otras empresas de contenidos que en general conocemos a través de los medios Facebook, Google pero que conocemos publicitariamente que tal vez no conocemos exactamente cómo funcionan que también hay una serie de organismos internacionales que hacen las leyes de internet y que también hay políticos locales que toman decisiones en base a esas leyes que hacen otras leyes y que evitan hacer algunas otras leyes que serían necesarias o tomar algunas decisiones que serían necesarias en algunos casos y también después a partir de eso me metí en ese mundo de la diplomacia de internet y me metí fui a Brasil el año pasado a NetMundial un encuentro de diplomacia de internet que a su vez tenía un encuentro paralelo que era el ArenaNet donde había distintos actores discutiendo sobre las cuestiones de internet en ese momento sobre la soberanía sobre, bueno Dilma Rousseff abriendo el encuentro cuestionando el papel de Estados Unidos en el espionaje pero también grupos de activistas de derechos de internet proponiendo entre otras cosas el marco civil y otros activistas del mundo hablando con los de Brasil para entender cómo habían logrado dar esa discusión colectiva y hacer una propia ley para internet y volví acá y también dialogué con los activistas locales y después conté dos casos que a mí me parecían los más importantes que afectaban nuestros derechos y que podían dar cuenta poniendo nombres de cómo nuestros derechos además de usuarios de internet tienen que ver con cómo somos ciudadanos que es el caso de la biovigilancia las cámaras todo ese control de nuestros cuerpos que percibimos de alguna manera pero que no todavía no sabemos por qué se toman esas decisiones y lo que encontré en esa investigación fue que ni siquiera quienes toman esas decisiones tienen los datos concretos de por qué sucede esa compra de tecnología ese uso de tecnología y cómo se cuestiona a partir de eso nuestras libertades como personas y después cómo están hechos los programas los códigos las aplicaciones que nos bajamos en nuestros celulares y cómo afecta eso nuestra vida cotidiana y esto que fue abrir la información a través de nombres números estadísticas mapas que algunos de estos datos los empecé a contar en información digamos también la empecé a compartir con otros estas son algunas de las informaciones que empecé a compartir en las redes en las notas en las charlas en las facultades etcétera produjeron después algunos resultados que les voy a contar pero bueno una de las cosas que empecé a contar es ponerles nombres a estas empresas que controlan el tráfico de internet a nivel internacional cuántas personas están conectadas a internet todavía hay un 60% de la población del mundo que no está conectada a internet hay países en donde esa penetración de internet obviamente países en vías de desarrollo no están conectados ¿por qué no están conectados esos países? también que hay más hombres conectados que mujeres conectadas y esa es otra brecha de internet bueno esta información que también se encargó de recopilar cultura que es cuánta gente está conectada en Argentina pero que 8 de cada 10 personas podemos elegir solamente entre 3 proveedores y que esos proveedores además están concentrados perdón que el acceso a internet está muy concentrado en el 30% del territorio también también contar que la mayoría del 70% de los argentinos tiene una conexión que está por debajo de los estándares regionales ni siquiera internacionales y ¿cuáles son los números de esa conexión? para ponerle también números y ver cómo estamos en comparación con otros países entonces si podemos ver que en la comparación regional tenemos unos 5 megas de promedio y Uruguay tiene 9 megas de promedio tal vez eso nos sirva para entender cuál fue el modelo que adoptó Uruguay para que esto fuera diferente o qué es lo que pasa en Brasil o en México para que esto sea diferente puede ser bueno o puede ser malo pero es una referencia y es un dato concreto sobre cómo funciona internet otra cosa que yo quería contar es que aunque no los veamos los dueños de las empresas de tecnología ocupan lugares muy importantes en las listas de millonarios del mundo en este caso en la lista de Forbes pero es una de ellas que entre los 20 primeros lugares de Forbes hay 7 dueños de empresas de tecnologías telecomunicaciones e internet que son millonarios que la mayoría del tiempo de nuestro tiempo no solo nosotros en Argentina sino en el mundo estamos conectados solamente a los servicios de 5 proveedores de Google de Yahoo de Facebook de AOL y de Microsoft y eso obviamente implica una concentración entonces para empezar a hablar de neutralidad tenemos que también empezar a hablar de estas cosas o para empezar a hablar de distribución o brechas digitales también tenemos que hablar de esto también que la mayoría de nosotros bueno otro dato que hay un que un 10% de la gente que está conectada en este momento está conectada a un servicio de Google ahora y después otra cosa que a mí me interesaba que me interesó siempre durante toda la escritura del libro fue decir no somos tontos no es que los intercambios que hacemos con las empresas son porque no a ver porque estamos haciendo un intercambio tonto no a cada una de estas empresas estamos intercambiándoles alguna parte y dejándoles alguna parte de información estamos alimentando ese monstruo de información por alguna razón pero lo importante es decir qué tipo de información le estamos dando y por qué se la estamos dando y a partir de ahí poder contarlo porque si no parece que somos víctimas de esa concentración y de esas empresas y también decir una cosa que por ahí en este foro o en algunos ámbitos resulta obvia pero que para mucha gente no resulta obvia que es qué sabe cada una de las aplicaciones o de los servicios que nos conectan a internet o en nuestro teléfono celular de nosotros cada vez que nos conectamos esas cosas que acá pueden resultar un poco sencillas yo les puedo asegurar que para mucha gente no lo son y que es fascinante empezar a contarlas y empezar a hacer circular esta información con datos concretos también que sabe Google de nosotros cuando me me invitaron a esta charla me hicieron me mandaron unas preguntas entonces por supuesto que mis respuestas están en lo que yo escribí y en lo que tal vez discutamos después pero por supuesto todos estos datos que están volcados en el libro y de los cuales estoy hablando hace un tiempo en mi trabajo es que por supuesto que la red no es un espacio neutral por supuesto que la infraestructura determina los usos también lo estuvimos hablando una cosa muy importante es que las decisiones locales sobre la tecnología son sumamente importantes y que la política necesita asesores tecnológicos que estén interesados en la política porque si no el espacio de debate se hace muy restringido y entonces me pasaron varias cosas a partir de contar esto me pasó que mucha gente me agradeció esa es la parte buena y esa es la parte mayoritaria mucha gente me dice bueno ahora sé cuando se me desconecta quién es el responsable me imagino cuando se me desconecta dónde está el caño y a quién llamar mucha gente me escribe diciéndome que no sabía que había una ley de protección de datos personales que existe una forma de reclamar que todavía es engorrosa que todavía tiene que ser más ágil que hay programas alternativos a los que generalmente usamos que no nos tenemos que bajar todas las aplicaciones pueden ser respuestas muy obvias pero no lo son y a mí me da mucha satisfacción cada vez que una persona puede enterarse de esto a través de algo que vamos diciendo que vamos generando en las conversaciones también con otros periodistas que están comprometidos con difundir esta información me pasó otra cosa que también agradezco un montón que es que mucha gente se enojó hay poca gente que se enojó pero es bien enfática la gente que se enojó y esto me parece que tiene que ver con otro monopolio que es el monopolio de la gente que sabe mucho y no lo comparte hay muchos técnicos que me dicen que me olvido de cosas obvio que me olvido de cosas no soy técnica lo que yo hago es traducir ciertas cosas para que otros las sepan otros me dicen que ya lo decían en 1999 sí probablemente lo dijeran pero evidentemente el debate se está abriendo ahora y es necesario volver a decirlo y contar cosas nuevas otros me dicen que las cosas son más complejas en general los abogados me dicen que las cosas son más complejas pero generalmente a los abogados también les cuesta explicar un poco entonces a veces es difícil otra gente que es muy iluminada pero no comparte su conocimiento me decía bueno algo parecido me dice que estoy diciendo cosas que ya sabemos pero para mí eso es bueno porque yo no creo que si no no pasaría lo que está pasando que es que estoy hablando con mucha gente y mucha gente está hablando conmigo y otra cosa que me resulta interesante sobre todo cuando voy a las universidades o cuando charlo con más tiempo para debatir es que a partir de entender que en ninguna de las guerras hay un bando que es blanco y negro que siempre hay una decisión que no es neutral esto que decía Zuckerfeld en su charla no hay decisiones neutrales sobre estas cuestiones en el tema de la neutralidad tendremos que decidir ante la realidad de que usamos cada vez más internet quién va a pagar y quién va a pagar la cuenta como hablábamos en la primera mesa en los temas de concentración de la información y libertad de expresión tendremos que ver quién decide sobre lo que se dice si son los mismos de siempre si seguimos dándole la información a unas pocas empresas si estas empresas son responsables de lo que dicen o no y cómo abrimos otras vías dado que internet permite esta circulación cómo pensamos la privacidad a partir de un modelo de negocios que existe y es el de los datos pero al mismo tiempo que nosotros usamos internet con este modelo de negocios que ya está dado tenemos que seguir siendo ciudadanos y tenemos que seguir pensando qué pasa con toda esa información en manos de otras personas cuál es la solución la solución es como se dice como el debate ahora en Estados Unidos plantea que nos paguen por estos datos la solución es que usemos otros programas que usemos otras alternativas a las que existen o las soluciones no preocuparnos como dicen algunos lo cual para mí por supuesto es una no opción y otra cuestión que se entiende bastante cuando uno empieza a entender cuáles son los actores de cada uno de los conflictos es el de las soberanías Assange que va a estar mañana aquí por supuesto es quien más habla de este tema del control de la soberanía pero también los países encabezados por Brasil y por los BRICS que están empezando a hablar de cómo controlamos la información si no podemos controlar ni siquiera los caños por donde pasa la información y lo último que me que me sucede es que a veces con estas cuestiones con estas preguntas con una imagen en internet con un video con algo que parece muy sencillo mi mayor satisfacción es que algo así como profanar yo siento como que estamos empezando a hablar de cuestiones que antes no hablábamos pero y que internet como yo digo en un videito en un book trailer que hicimos para el principio del libro que internet está en el cielo con esta imagen y que a partir de poder bajarla a la tierra y poder entender y poder jugar con la información y poder compartirnos la información estamos tomando decisiones y es lo último que para mí es importante que podamos cuestionar nuestras propias condiciones de producción de hecho yo en la última página del libro digo con qué computadora con qué programa con qué grabador escribí el libro también digo que para escribir el libro tuve que tener otro trabajo al mismo tiempo porque esas también son las condiciones de producción las condiciones también son que los periodistas en general no nos creen y que es difícil que nos hablen y que confíen y etcétera y todo eso lleva mucho tiempo pero en definitiva es una forma de hacer política y a mí cada persona que me dice que cambió un programa que usaba o está probando otro programa o que se bajó una aplicación o que optó por otra aplicación me parece que es lo que vale la pena de haber hecho este trabajo gracias aplausos 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 a la aplicación